El juez Claudio Bonadio citó hoy a declarar, para dentro de tres días, el 13 de diciembre, a el padre del presidente Moviso Macri, Franco, y a su hermano Gianfranco. También citó a otros empresarios, como a Eurnaquian y a otros concesionarios. ¿Por qué cita el juez a declarar a estos empresarios? Porque uno de los arrepentidos, Claudio Huberti, Claudio Huberti fue en el gobierno de Néstor Kirchner, y digo en el gobierno de Néstor Kirchner porque él no llegó al gobierno de Cristina Kirchner, el encargado de todas las autopistas, los peajes, y obviamente las concesionarias de las autopistas. Este señor, si ustedes no se acuerdan, yo les recuerdo, este señor se fue con Antonini Wilson, porque este hombre vino en el avión de Antonini Wilson con los famosos 800 mil dólares que nunca nadie reclamó. Bueno, Huberti como arrepentido dijo que él recorría todos los meses a los concesionarios de las autopistas, juntaba 150 mil dólares y se los tenía que llevar a Néstor Kirchner. A veces decía pasaba por Julio de Vido primero, pero se lo llevaba a Néstor Kirchner. Esta es la razón por la que el juez cita a declarar a todos los empresarios que en el 2004, porque estamos hablando del 2004, tenían alguna propiedad en las autopistas que es de lo que está hablando Huberti. En esa época, la familia Macri creo que tenía el 14, no sé porque después tuvo el 7%, el 14% o el 7% de autopistas del Sol, el acceso a Norte. Y también en Uruguay tenía autopistas, y llamó a todos los empresarios, y otros que son menos conocidos que ellos, pero llamó a todos los empresarios que tenían en ese momento propiedad en las autopistas, que tenían concesiones en las autopistas. Bien, ¿qué nos deja esto? Yo creo que hay una primera conclusión que hacer, y es el cambio que se ha producido en el sistema institucional argentino. Y no estoy hablando con respecto del kirchnerismo, pero en los últimos 27, 28 años desde Menem, que nunca ningún juez llamó a declarar a un pariente del presidente. Ni siquiera a los funcionarios del presidente, pero muchísimo menos a un pariente del presidente. Y no llamaban porque tenían miedo, porque tenían ciertas vinculaciones con el gobierno, tenían miedo de que los echaran. Digo, ¿qué ahora? El juez Bonadio, si te ha declarado al padre, y al hermano del presidente, y el presidente se haya sorprendido, como nos sorprendimos todos leyendo la información del juzgado, porque nadie sabía nada en la Casa de Gobierno hoy, es un paso adelante importantísimo en la división de los poderes. Es decir, hay un poder judicial, por lo menos una parte del poder judicial, que no responde a directivas del poder ejecutivo. Y esto es muy importante. Esto es nuevo en los últimos 27, 28 años. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. Lo que es elemental, el sistema republicano, son tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, con su independencia cada uno. Y estoy diciendo que la independencia que hoy demostró el poder judicial con respecto del gobierno, es inédita en los últimos 27, 28 años, y es muy importante. Esta es una parte. La otra parte es que la decisión de Bonadio de hoy desbarata totalmente ese argumento kirchnerista de que el kirchnerismo, quien fue su presidenta, Cristina Kirchner, y los funcionarios de ella, y los que fueron de su marido, son perseguidos por la justicia por orden de Macri. Ahora, si Macri tiene poder para ordenar a los jueces perseguir a Cristina Kirchner y a sus funcionarios, no tiene poder para ordenar que no persigan a su padre y a su hermano, o ordenó perseguir a su padre y a su hermano. Estamos ya en un mundo de locos, suponer esto. Esto lo que hace es desbaratar el argumento de que no hay pruebas en las causas y de que todo responde a una orden del gobierno para que la justicia persiga el kirchnerismo. Esto es lo que pasó hoy. Desbarata totalmente ese argumento. No puede haber un solo kirchnerista más en ninguna cámara de televisión, en ninguna radio, en ningún diario, diciendo que hay una orden del presidente para perseguir a los kirchneristas. Chau, hasta luego.